Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número de celular, si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca va a superar. Pasamos de decirte amo, a no poder decirnos hola como estás tú y yo, pasamos de hacer todo a nada, de ponernos con la mirada, que ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Si queríamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo palco no podemos respirar el mismo aire. Oh 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 Pero el que se va tú y yo, y cuando me vayas me llevo el reloj Va a llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido Toda la memoria ya llevo contigo, tú y yo Pasamos de cero y todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarte a la cara Queríamos de boca a boca, los sabios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuadrito no podemos respirar en el mismo aire Oh, papá